Lo que vamos a hacer es incorporar en el Código Penal un nuevo delito para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndums ilegales en Cataluña como ha ocurrido cuando gobernaba el Partido Popular. En definitiva, es una crisis de convivencia, no de independencia. Quiero liderar un gobierno de verdad, que no le timbre el pulso frente a los separatistas y que no le timbre las piernas para resolver la crisis económica y social que siempre nos deja la izquierda. Un gobierno que proteja a los mayores para que tenga su tranquilidad con una pensión garantizada. Un gobierno que impulse a los jóvenes para que puedan conquistar sus sueños. Esto es un adoquín de Barcelona, de mi ciudad. Esto es lo que le lanzaban a los policías nacionales, a los Mossos de Escuadra, a los comerciantes, a las terrazas y, en definitiva, a lo que los ciudadanos hacían, en este caso, con el adoquín. ¿Qué quiero decir con esto, señor Sánchez? El señor Sánchez dice que en Cataluña no pasa nada. ¿Qué normalidad? ¿Le parece normal que vuelen adoquines en la Plaza Urquinaona, en el Paseo de Gracia, en el Eixample de Barcelona? Este adoquín representa el desorden público. Este adoquín representa la amenaza a la democracia española. Este adoquín de mi ciudad, de mi tierra, de Barcelona, representa la amenaza al Estado de Derecho. España es una nación de naciones. Cataluña es una nación dentro de otra nación, que es España, como lo es también el País Vasco. Y esto es algo de lo que tenemos que hablar. Esto lo dijo Pedro Sánchez el 30 de octubre de 2016 y tenía razón. Y creo que hay muchos votantes catalanes del PSC que querrían ver otra vez ese Pedro Sánchez. Y creo que, señor Sánchez, que usted y yo no nos tenemos que achicar ante esta derecha ignorante y agresiva. Que dicen que no hay países plurinacionales. Suiza es un país plurinacional, el Reino Unido es un país plurinacional y España es un país plurinacional. Y no pasa nada por decirlo. Yo lo que quiero decir es qué es lo que haría Vox el día 11 de noviembre si cuenta con el apoyo de los españoles. Y lo primero que haríamos es impulsar la suspensión de la autonomía en Cataluña para tomar el control de la TV3, de los Mossos de Escuadra y, por supuesto, de la educación en Cataluña. En segundo lugar, plantearíamos la ilegalización de los partidos golpistas que en Cataluña se han convertido en organizaciones criminales al servicio de un golpe de Estado. Y, en tercer lugar, intentaríamos que quien está cometiendo un delito flagrante de rebelión, el señor Torra, que está llamando a la vía eslovena, que es una vía violenta, que abandona sus responsabilidades con Barcelona en llamas y se va a cortar carreteras, sea detenido, esposado y puesto a disposición judicial con una querella por rebelión.